Bienvenidos a Punto Tecno, ya están abiertas las inscripciones para la cuarta edición de Summit, un evento organizado por la Cámara Uruguaya de las Tecnologías de la Información, que se realiza en el mes de octubre por cuarto año en la ciudad de Colonia. Una de las organizadoras, Magdalena Rodríguez, nos acompaña para conocer más detalles de este encuentro. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bueno, mucho gusto. Bueno, ¿qué es Summit para aquellos que no tengan idea todavía? El Summit es un encuentro entre emprendedores e inversores. Muchos emprendedores están en busca de capital para poder hacer crecer sus empresas, para ser más competitivos. Y el Summit justamente lo que hace es generar este espacio de encuentro donde los emprendedores puedan presentar sus ideas y potencialmente conseguir inversores interesados que pongan dinero en su emprendimiento. ¿Presentan las ideas, no un desarrollo de la idea o un producto? No, no, no. Tienen que ser ideas que, o sea, solo una idea de negocios no. Tienen que ser emprendimientos que ya tengan, digo, mínimamente una demo, algo desarrollado, y que esté a un determinado nivel como para ser presentado un inversor. En ese camino estamos ahora haciendo un concurso que se llama Highway to Summit, que justamente lo que hace es preparar a los emprendedores para presentarles algo de valor a los inversores. Justamente se trata de eso. Claro, de apuntalarlos en el comienzo de manera de llegar con algo más. Claro, porque muchos emprendedores a la hora de ir a presentarle a un inversor no tienen ni idea qué les pueden preguntar, cómo armar un plan de negocios. Bueno, en eso justamente se basa este concurso que estamos haciendo, en el cual ya tenemos un buen número de interesados en participar del Summit y que están participando de este concurso. Y que se trata de una serie de talleres en los cuales contamos con el apoyo de la Universidad Orte, de la UEM y de la UGUDAL, que pusieron gente de su staff a dar talleres de distintas áreas. Y los talleres son para aquellos que quieren participar en el Summit. Participar, exactamente. Bueno, esto ya se abrió, ya se hicieron los dos primeros talleres, quedan dos más. Y bueno, además, quienes quieran participar se pueden postular. O sea, esta instancia era para preparar a quienes no estaban preparados. Pero si hay alguien con un emprendimiento de tecnología de la información, porque obviamente está cerrado a eso, y quiere presentarse al Summit, hay lugar, lo que hay que hacer es presentar una idea. Eso va a un comité seleccionador que va a definir qué emprendimientos están realmente preparados para empezar un proceso de inversión. Y los que hacen esta especie de taller, ¿llegan de aquí a octubre con el producto desarrollado como para presentarse a los inversores? La idea es que sí, justamente, no van a ir todos los que están participando de este concurso, justamente por eso es un concurso, donde se gana la plaza para participar del Summit. En ese camino quedará bastante gente afuera. Y se puede presentar distinto tipo de cosas, aplicaciones. Siempre que sea de tecnología de la información, de servicios, de productos, de software, de aplicaciones para móviles, de juegos, hay de los emprendimientos más variados. ¿Y quiénes son los inversores? ¿Quiénes son los que vienen a tomar contacto con este trabajo? Cada año hay inversores que se repiten año a año porque tienen un buen capital y les gusta invertir en distintos tipos de emprendimientos. Aparte, si invierten en muchos, capaz que con uno la pegan y es un excelente negocio. Es un poco la idea que hay ahora, ¿no? Sí, se da mucho. Porque nadie sabe cuál va a ser el negocio que va a funcionar, si no sería muy fácil. Sería como tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces invierten en varios. Pero es una estrategia también de negocio, financiera. Es decir, apoyo a distintos startups o distintos tipos de emprendimientos. Y bueno, porque si apoyo a 10, con que una salga, probablemente ya me signifique un retorno, ¿no? Exactamente. Bueno, y en ese camino, el año pasado, por ejemplo, tuvimos inversores de Argentina, siempre de Uruguay, por supuesto, inversores de Estados Unidos, incluso vino gente de Google. Y la verdad que lo que te puedo decir, Gerardo, es que dinero para invertir hay. A veces lo que falta son realmente buenas ideas. Entonces justamente, o buenas ideas o ideas preparadas para recibir un proceso de inversión. Entonces justamente en ese camino es que está la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, para apoyar a estos emprendimientos. Estoy pensando en productos de distinto tipo que estén diseñados para un mercado global, básicamente, digamos. O eso favorecería, en todo caso, la... Por supuesto, por supuesto. Quien piensa exclusivamente en el mercado interno, que es un mercado así, probablemente no sea tan interesante a la hora de pensar si invierto acá o no. Claro, porque, bueno, este, uno de los últimos, estábamos hablando fuera de cámara, es uno de los últimos hechos que ganó la notoriedad pública, y que no tiene que ver con el plan Seibal, es el del taxi. El Easy Taxi. El Easy Taxi, que, bueno, que hace un gran revuelo, ¿no? Involucra a la Intendencia, a la Patronal, a los trabajadores, paro. Simplemente porque es una aplicación que facilita las cosas a todos, al pasajero y también al taximetrista. Exactamente. Yo una vez, bueno, una vez no, más de una vez la usé, y conversando con el taxista me decía, para mí es bárbaro, sé todos los datos de la persona, del pasaje, es más seguro, y me genera mucha más cantidad de viajes. Para mí está bárbaro que existan aplicaciones como esta y que hayan desarrolladores uruguayos que las hagan. No, bueno, porque la referencia, claro, justamente, venía que en otras partes del mundo hay aplicaciones similares. Sí, es verdad. O sea que, en definitiva, es el mismo... El mismo concepto, pero en realidad es como todo, si acá no se inventó, es nuevo. Claro, sí, sí. Creo que todo emprendimiento... Por eso, o al revés, lo podés inventar acá y luego replicarlo en otras partes del mundo. Sí, en otras partes del mundo, donde no esté explotado ese mercado. Bueno, ¿y cuánta gente puede participar, Magdalena? En realidad no hay un número, no hay un límite de participantes. Por defecto, más o menos, participan unos 30 emprendimientos, pero si hay más lugar y hay más interesados, si hay potencial, eso me parece que puede haber una cierta flexibilidad. Estos son dos días, 10 y 11 de octubre. Exactamente. En Colombia. En Colombia. No, en Colombia, sí. Si no era medio lejos. Si van a Colombia, no lo van a encontrar. Se hace en Colombia porque justamente es un ambiente descontracturado, donde justamente la idea es que el emprendedor tenga la posibilidad de interactuar con el inversor, comer juntos, además de presentarle, de tener esa instancia más formal, de presentarle su idea de negocios. Entonces, si después hay interés, poder seguir la conversación, poder tener una instancia uno a uno. Entonces, se hace justamente dos días donde hay que tener en cuenta que los inversores, que muchas veces tienen una agenda que arde, toman dos días de su agenda para ir. O sea, que son inversores interesados en poner plata en algo. Y bueno, para inscribirse, hay que entrar en la página de la CUTI y cómo es el procedimiento. Exactamente. Hay que entrar en la página de CUTI y hay que, bueno, llenar el formulario que te va a preguntar básicamente cuál es tu emprendimiento. Y bueno, luego de eso se pasa por un comité seleccionador que es de gente vinculada al mundo empresarial, al mundo, a veces hay representantes de universidades. O sea, un panel de expertos que te van a matar a preguntas básicamente y van a ver si estás preparado como para... Para defenderlo. Para defenderlo o para ir. Claro. ¿Y esto tiene un costo? Sí, tiene un costo, sí. Para, si mal no recuerdo, para socios sale en habitación single 450 dólares, compartida 350 y para no socios la relación es 700-600. O sea, supongo entonces que están previendo que se van a presentar más de 30. Sí, no, no, seguro. Aparte, también los inversores... ¿Cuántos se han presentado en las ediciones anteriores? Y más o menos ese número en el entorno de 30. Esperamos, bueno, siempre cada año va subiendo un poco, o sea que esperamos que sean más. Y lo que ha subido también mucho es el número de inversores, lo cual es sumamente interesante. Sí, sobre todo que si vienen del exterior que reparen en lo que es el desarrollo de las tecnologías de información en Uruguay. Sobre todo, pienso en Colonia, al lado de un mercado como puede ser Buenos Aires. Sí, claro. Me parece significativo que vengan también aquí, ¿no? No, y aparte creo que acá en Uruguay en tecnología estamos bien y estamos bien vistos, entonces en ese sentido creo que somos atractivos para el afuera. Sí, y otra cosa que también es importante es que si bien esto es un espacio para emprendedores y inversores, también a los inversores les sirve porque tienen un vínculo con otros inversores y muchas veces co-invierten. Porque por ahí a más de uno le gustó el emprendimiento de fulanito, entonces se juntan e invierten juntos. Eso es sumamente interesante. ¿Inversores que no se conocen o que ya se conocen de Uruguay? No, hay algunos que ya se conocen de la vuelta, los de acá seguro, y hay algunos que no. ¿Esto es solamente para desarrolladores uruguayos o puede participar gente del exterior? Y bueno, sinceramente hasta ahora solo han participado emprendimientos locales. Sí. Si pueden participar gente de afuera, realmente como no se ha presentado el caso, no lo sé. Pero habría que consultar. Bueno, pero a veces es un gran apoyo para todos los que están trabajando acá en Uruguay, ¿no? Por supuesto. Que son principalmente, que son aplicaciones, lo que se presenta. De todo tipo. Yo te digo, desde videojuegos hasta, no sé, el desarrollo de un sistema, un software de gestión para, no sé, hay la variedad más grande que pueda haber dentro del rubro que es tecnologías de la información. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos, Magdalena, y vamos a seguirlo de cerca a ver cómo va evolucionando y luego cómo se desarrolla. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.